Estoy un poco nervioso, la verdad no sé por qué Si no hay nada más sabroso que tener otra mujer Que me baile y me consienta en una noche de placer Pues cuando acabe la fiesta nunca más la vuelvo a ver Quisiera supiera lo que hago para ganarme la vida Para pagar mis estudios tendré de nuevo una cita Hoy tengo una cita ciega, no sé qué me está esperando ¿Qué tal será la sorpresa? Mejor me voy primero Retiremos con más de Escápate, hoy esta media hora se la dedicamos a este gran artista versátil, integral y excelente ser humano, Jorge Luis Chacín Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada Katy Ferrer, ¿y te quedas conmigo diciéndolo todo? Poco a poco te hemos ido sacando tus cuentas y tus cuentos además Seguimos sacando cuentas, ¿les parece con Jorge Luis Chacín? Una de las cosas que queremos saber de nuestros artistas es si son buenos en matemáticas Yo soy muy malo en matemáticas Muy malo Con una calculadora en mano, incluso con eso hasta vez en mi cuerpo ¿Y cuál es la tecla que se utiliza? Ok, pero ¿en qué área eras bueno en el colegio? En el colegio de psicología Pero estás viendo, por eso es que todas las cosas las aplica en sus letras Esa es la otra cosa que yo quería hacer, yo quería ser o psicólogo o músico Entonces fui a un psiquiatra y me dijo que no, no, no Que hay que estar más normal para ser psicólogo Por favor, dedícate a la música Muy bien, gracias psicólogo Bueno, le doy la gracia porque yo aplico la psicología en las canciones Y de esa forma he podido incluso ayudar Y tengo muy, este, diríamos, para que no suene muy religioso Me da testimonios de personas que han salvado sus matrimonios Gracias a una canción escrita por mí ¿En serio? Y me la han dicho y me la han agradecido Y algo más fuerte todavía que me pasó con... Bueno, ni siquiera fue una canción, fue un programa así como este Ajá Y un día yo estaba hablando sobre una vida, sobre una canción Y a los días me escribió una persona que estuvo a punto de cometer un suicidio ¿Qué? Y no lo hizo gracias a algo que escuchó, que yo dije... No puede ser, que es responsabilidad Es fuerte, sí, cuando yo... Bueno, se me paran los pelos todavía porque es difícil, ¿no? Hay mucha gente que anda por ahí deprimida, sin rumbo y sin... Tú sabes, sin visión Sí Porque la gente piensa que... Que no... Hay gente que cree que no tiene nada que hacer en la vida Y todo el mundo que nace, yo creo que tiene algo importante que hacer Así es Así sea, no importa... No todos tienen que ser Donald Trump o... Claro, claro Super famoso Hay gente que tiene 4 millones de artistas, otros tenemos 20 Pero son... Pero igual somos importantes Somos seres que... Amados por nuestro creador, ¿verdad? Y no quiero sonar religioso porque no soy religioso Pero es verdad, o sea... Es una maravilla La gente tiene que... Se has inspirado a tantas cosas con tus letras, Jorge Tú tienes una gran responsabilidad en la música Y en la vida de inspirar, de crear... La gente tiene que saber que es así O sea que todos tenemos un porqué de haber nacido Entonces lo importante es saber para qué nacimos Y de repente es para... Para llevar, qué sé yo, mensajes a... A una persona todos los días a través de una carta Pero ya, ya está... Y eso es una gran misión Porque todos somos valiosos ante Dios Es lo que yo opino Y nada de suicidio y nada de depresión Que nacimos para ser felices Y para recibir amor y para dar amor Ustedes canalizan y fluyen a través de las letras de Jorge Luis Chacín Que ya van a ver cómo les va a ir bien Claro, esas letras tienen mensajes de cambio De... Así es Cuando cada canción que ustedes escuchan Escrita por mí Viene de arriba ¿Verdad? Y eso tiene una sanación espiritual ¿Siempre te encomiendas a él para... No, yo no hago nada sin antes hablar con papá Dios Le digo, papá, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué me dicen? Las manos a la obra Claro, yo le digo que escriba Porque siempre hay un mensaje Es una responsabilidad Como dice el tema Sí, sí Las canciones no son para ser egoísta Las canciones son para servir Para dar mensajes O sea, nosotros, los músicos Y eso es lo que yo creo Los compositores Los artistas Tienen misiones con la gente Así es O sea, uno es un servidor Como era Jesús Jesús fue... Era el rey de reyes Y fue el más servidor de todos Así es Él vino aquí a servir Así es Y entonces ¿Quiénes somos nosotros para no hacer Aunque sea algo De su obra Así es Sí, entonces hay que estar claro Con esto Lo que sí estamos claros Es que Jorge Luis Chacín No vino a ser matemático No Pero lo pondremos a prueba Con sus propios números Las matemáticas de Jorge Luis Chacín Nos dicen estos números ¿Cuántas orquestas pasaste Antes de ser solista? Uy, como tres Ok, ¿cuáles? Carángano No, men guau, carángano Mentira Checker, carángano Y guaco Guau ¿Cuántos años de carrera musical Contando orquesta y todo? Como mío, como 20 y pico Ok No saquemos más la cuenta Porque se duela en mano Y quizá me quedó corto Exactamente ¿Cuántos discos en tu haber? Contando también con orquesta Con los de guaco y todo eso Y carángano Uy, bastante Más de 20 y pico ¿Ya como solista? Como solista voy por tres Correcto Este es mi tercero Que es el color de mi locura Que viene pronto Está buenísimo Bueno, todos los artistas Decimos eso Este es el mejor Yo no sé si es el mejor Pero está buenísimo Exactamente Lo que sí sé es que está muy bueno Y a mí me gusta Lo estoy disfrutando Y yo aprendí Que cuando uno disfruta algo Este, la gente lo percibe De esa forma también Es como cuando yo cantaba Una canción de Maracaibo Aquí en unos conciertos Que hace dos años Me puse a cantar una canción Cada Que tenía que ver con Maracaibo Sobre los viajes que yo hacía Por el mundo Pero que cuando regresaba Yo siempre tenía esa añorancia Por mi tierra y todo lo demás Cada vez que yo la cantaba Después que la terminé de escribir Me ponía a llorar Y entonces el día Y yo no la quería cantar por eso Porque me daban ganas de llorar Y el día que la canté Por primera vez Me puse Me puse a llorar Evidentemente fui yo Me puse a llorar Y la gente Bueno, pero a la gente le gusta Y siempre me la piden En los conciertos Fue muy natural Y no, la voy a cantar más Porque no me gusta Estar llorando ante la gente Me da pena Ábrete con nosotros ¿Por cuántos países Suena tu música? No la cante ahorita No, pero he tenido el placer De viajar por el mundo Con la música Que al aire dividía Lo que el cielo compartía En su desolación Ay, no, no, no Te digo que me cuentan Que cuando se veía El miedo presentía La cruz de separación Y tu música suena A través de otros artistas En cuáles países Sabes que de repente Te dijeron En España He estado en primer lugar Bésame He estado en primer lugar En casi todas partes del mundo Con Montaner Después con David Mustamante Hace poco Tres años la grabó Y fue número uno Otra vez En Estados Unidos He tenido número uno En Puerto Rico En Chile También He recorrido el planeta Con tus letras Obviamente Va más rápido que tú Ella Exactamente ¿Cuántos artistas Han cantado tus canciones? Bastante Arjona Ahora tengo nuevo Acabo de escribir canciones Para el nuevo disco De un chico Que está súper pegadísimo Que se llama Prince Royce Oh, wow Claro, el golerista Bachatero Bachatero Pero si Ha grabado con Maná Con todo el mundo Y está súper pegadísimo Y va a ser un disco En inglés y español O sea Que viene chévere También hice Ahora Rubén Blades Que bien Rubén Me acaba de grabar No, no Yo soy un llorón Ayer me la pusieron Los muchachos de Guacu Por primera vez Porque no está mezclada todavía Me la pusieron Entonces Cuando lo escuché Es que Rubén Cantando a Rubén Cantando a Rubén Ya, ya está No está mezclada Y nada Pero me la No, eso Y me grabaron Eso en cualquier momento Lo ponen en YouTube Y yo me burlaba mucho De Oscar de León Antes Porque Oscar de León Cada vez que hablaba Se ponía a llorar Obvio No sé qué Que no iba más Y ahora Ya entiendo Desde que los años pasan Entonces uno se va poniendo Más sensible Sensible Y ahora lloro por todo Mira, ¿cuánto es el tiempo mínimo Que te ha quitado Hacer una canción? Como una hora ¿Y máximo? Media hora No, a veces he estado Meses haciendo una canción Terminando Señores Parte de los números De Jorge Luis Chacín Aquí en Escápate Pero al regreso Seguimos conociendo Esta historia maravillosa Detrás de cámara De Jorge Luis Chacín Aquí en Escápate Entonces en Facebook Hiciste lo que fue el concurso Para titular Tu disco El nombre del álbum Sí ¿Qué tal funcionó eso? Fantástico Porque la gente Responde rápidamente Y estás como que Tú sabes Integrando Te estás dando importancia A lo que ellos piensan A lo que ellos piensan A lo que ellos piensan ¿Qué tal? Gracias